Estos serán los cambios de horario que informa Urbacer frente al tema de recolección de basuras. Los barrios del Centro Histórico, San Laureano, Barrio Bogotá, Nuevo, Santa Bárbara y Santa Bárbara verán la recolección diaria de sus residuos a partir de las 6 de la tarde, mientras que sectores como Santa Ana, Los Muisca, Seminario Parque, Capitolio y otros tendrán recolección los lunes, miércoles y viernes en el mismo horario. Este ajuste busca mejorar la fluidez del tráfico durante el día y reducir el tiempo de exposición de los residuos en la vía pública. Además, se previene la acumulación de desechos durante las horas de mayor actividad en la ciudad. Recuerde, los días de recolección no cambian, solo se modifica el horario para optimizar el servicio. Este esfuerzo conjunto contribuirá a mantener Tunja limpia y ordenada para todos sus habitantes. Para mayor información acerca de estos cambios, puede visitar el sitio web oficial de Urbacer www.urbacer.co. www.urbacer.co.br.